Y en Noticias de Colombia, ingresamos a la sede del ICTX en Bogotá, destruida por encapuchados que generaron los actos vandálicos durante las marchas de los universitarios. Ayer al final de la tarde lo que comenzó como una marcha pacífica de estudiantes terminó en caos. Hacia las 5 de la tarde comenzaron los disturbios. Los vándalos alcanzaron a romper 50 vidrios de seguridad con ladrillos, piedras y bombas Molotov. Todavía no se conoce a cuánto ascienden los daños. Red Más Noticias logró entrar a las instalaciones del edificio del ICTX, donde alrededor de 200 personas estuvieron expuestas a los disturbios entre estos niños y adultos mayores. Durante los disturbios, las personas dentro del edificio se escondieron detrás de los cubículos, lo más alejados posible de las ventanas. Un día después del ataque, escombros y esquirlas cubren el panorama del primer piso de las instalaciones. La sala de atención al usuario fue completamente destruida. De igual manera, un auditorio que tenemos para atender a los visitantes, tenemos también afectaciones en las vidrios, en las puertas. El secretario de Seguridad habló sobre la investigación que se está llevando a cabo para dar con la identidad de los encapuchados. 33 personas que estamos evaluando si hay material probatorio suficiente para judicializar y 35 personas que por este alto grado de exaltación fueron conducidas al centro de traslado por protección. Esta es la entrada del edificio del ICTX cuando los funcionarios se dieron cuenta que los vándalos estaban rompiendo las ventanas, construyeron esta barricada de sillas como medio de protección. Algunos vándalos alcanzaron a entrar al edificio y robar las pertenencias de las personas. Se espera que en los próximos días se conozca cuándo volverá a prestar sus servicios el ICTX en la sede del centro.